¿Las crudas pasadas? Oigan, en serio, ya me preocupé de veras por el Chemo, ¿neta nadie lo ha visto? ¿Yayo? ¡Mi tragazo con Yadio el gallo! ¡No! Ay, oigan, al fin puedo esconderme de este personaje loco, ayúdenme. Pero si me carga la ñonga... Solo quiero que le digan al Willow que ya no saque nada de cópel a mi nombre, pinche culero. ¡Ay, ahí viene! ¿Sabes que no te llamaría si de verdad no fuera una emergencia? ¿Qué chingas quieres, cabrón? ¿No puede fingir uno su muerte a gusto? Creo que el pendejo del Chemo está en peligro. Si no estás suscrito, recuerda suscríbete, cree... ¡Ayuda, perro, ayuda! ¡El pinche personaje loco me quiere tasajear! ¿Qué, qué, 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 cuál personaje? ¡Ah, ya vi! Con que tú tienes al Chemo. Tía Rin, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué andas queriendo aplicar un Chris Benoit? ¿Eh, Tía Rin? No, Tía Rin está muerto. ¿Muerto? Entonces, si no es Tía Rin, ¿quién, quién te tenía secuestrado? Pues, ¿quién más? ¡La pendeja de la prima! Así es que, pero, ya me tienen hasta la madre con sus crudas. Es hora de destruir este pedo. Ay, no, ¿otra bomba de autodestrucción de la cruda? No mames, que no me da... No, espera, no la... Ay, ya que ya, tráñala. La única que puede armar panchos en esta mamada soy yo. Qué felicidad, todo salió perfecto. El Chemo sigue vivo, la fiera está de regreso, y al final, nadie que nos importa salió herido. Como estuve secuestrado, no supe qué pasó desde que mi máquina tenía ligeras esperanzas de calificar. Espero buenas noticias, obviamente. Eh, con el sonido de las moscas en el cadáver de Tia Rin, no pude terminar lo que estaba diciendo. Todo salió perfecto, porque la catorce... No, no chingues. Mi ovífaro. Ya valió madre. Mi ave de las tempestades, el más grande amo y señor de esta liga pedorra, es campeón del fútbol mexicano. Arráncatela mi buzzer con el intro. Me lleva la perr... ¡Y arriba la América, princesa de culera! Estoy bien encabronada. ¿Cómo que siguieron con los caluchas sin mí? Al menos el ganador de la pasada fue el pendejo del... Y eso calma mi encabronamiento. Eliminatoria, aquí viene Huerta, ¡el disparo! Tremenda cruda bepana que nos vamos a cargar hoy sí o sí. Mi Dieguito dando cátedra en golazo, se sabe. Ya saben que las votaciones se encuentran en mi Instagram y Twitter. CoronaVotar y de paso síganme. Que el Chomo está subiendo videos exclusivos en mi Insta, no se los pierdan. Lo que no se pueden perder, es la oportunidad de llenar de vida el motor de su carro, con el mejor aceite del mundo. Que por más de 150 años, se la ha pasado innovando y trayendo soluciones automotrices de las GOT. Mi tío, Valvolín. ¿Ya acabaste, Huilo? Sí. ¿Es en serio, perro? Tan amadres fue tu rugido de tripas que se sintió un microsismo en la tierra de las tortas de Tamal. Ay, Chemu, ya se te extrañaba. No, yo te conseguí un terdomino. ¡Qué bola, un bruxao! ¡Que para perder un gol! Inchis nadie se acordó de que la fiera iba a su primer mundial de clubes. Es más, ninguna televisora en México compró los derechos de transmisión y los nipones terminaron meándose encima del club mexicano. Está más cabrón encontrar imágenes del partido que Santiago Baños consiguiendo quien le venda en Sudamérica. Pues al Chile, qué bueno. Así no estuvimos obligados a ver esa tortura con todo y que teníamos a la cruza entre Raúl Ruiz Díaz y Tizoc. Nominados mis pendejos. León llegó y se fue en ceros con un completo desinterés de todos. Ahora, se unen al ridículo de las chivas en el 2018. A ver, hijo de tu y la madre, ya estuvo suave de que sigan con su mame, cuando el peor no fue mi rebaño, perros. Si creían que los seguidores de León la están pasando mal, imagínate ser Larcamón y tener sus fiestas navideñas sin chamba. Pues la aplicaron, bueno, ahí te regresas en camión porque con nosotros no te subes. Hicimos todo, fue un torneo, un semestre muy exigente para nosotros. Hicimos todo para llegar en nuestra mejor forma. Lamentablemente un partido cerrado, muy cerrado, que no aprovechamos y lamentablemente estamos fuera. ¡Ah! Creo que lo hice bien ahí dentro. Terminamos nuestra evaluación de la planta. Lamentamos anunciar los siguientes despidos. Se leerán en orden alfabético. Larcamón, Nicolás. Esto. A-E-I-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Eh, tienen razón. Y es que ya pa' que el... Pelopanocha. ...sea el más famosito es porque andamos pa'l perro. Pero si le ven el lado bueno, al menos pudimos ver al Jordi Cortizo que fue de lo mejor. En la portería, Jimmy desperdició la oportunidad perfecta para ver a Julio, el arquero Puma. Aunque Toño de inicio no lo hizo mal. Va a pegar, prefiere jugar en corto el servicio, el disparo. En el año 49, Jordi Cortizo sacó un trayazo en el que Ospina aplicó un... Dando rebote al cual llegó Memo Martínez. Tremendo fichaje de mis chivas, el Mexa con más goles del torneo. Once goles entre liga y liguilla. A ver si no me lo echan a perder como las piradoras locas del Pocho Guzmón. Pues hablando del amante de la nieve blanca, últimamente anda muy activo en Twitter. Pues se puso a darle like a cuentas que decían que con la salida de Pauno volverá a su prime. Ya que el serbio ya se fue deportado y enlistado a las filas de Putin. Fernando Hierro le dijo, este es el proyecto, esto es lo que hay. ¿Quieres seguir o no quieres seguir? No, pues no estoy seguro, es que no me convence, es que esto... Y al final de cuentas le dijo Fernando Hierro, bueno, pues si no estás seguro, pues no sigues. Y Pauno dijo, bueno, pues entonces no sigo. Entonces fue una decisión de mutuo acuerdo y por eso no siguió el entrenador Servio. Y ante la directiva Chivas hermana más tibia que Gerardo Torrado como directivo, Fernando Gago, se presentó solito. Porque Chivas hasta el momento que hacemos este video, ni sus luces. Donde se presentó el proyecto, de la idea, del convencimiento que tiene el presidente, el director deportivo. Me entusiasmó y tomó la decisión de ir a las chivas. No me importa, si ya se va el Panochas con todo y su carta cursi. A mí nomás tréganme a mi hijo pródigo y con eso... ¡Damas y caballeros! ¡Más conchorosa! ¡Damas y caballeros! Este volviendo al juego. No mames, wey. Ya mata esta madre que estuvo más intrascendente que el regreso del Billy Álvarez. De una red de abogados y litigantes que penosamente con la complicidad de Víctor Velásquez, Antonio Marín, Héctor Lara y otros socios han estado permitiendo que con el aval de un personaje funcionario o exfuncionario público del gobierno para apoderarse del patrimonio de los trabajadores. Tienes razón, Chemo, y es que cómo no ignorarlo, si en su video de casi 6 minutos hablando estilo inquilino del Palacio Nacional, de la manera más lenta y desesperante posible, el Billy básicamente dijo Aquí lo único sorprendente es que un hombre octogenario tiene la habilidad para esconderse de la Interpol, si se ve que con esfuerzo puede leer un párrafo sin que le den microparos cardíacos, al igual que cero sorprendente que este molero tuviera este efecto a los aficionados. Por eso mejor, ámanos en chinga, el 2 a 1 llegó al 54. Le respetan el esfuerzo, gran jugada colombiana, qué gran jugada, qué gran gol hicieron los colombianos, tremendo, Reyes. Y a partir de ahí, se le vino la noche al Lamborghini con uno de Roger Martínez y otro de Andrés Gómez que le dieron la voltereta. Sí, no estoy mamando, Roger Martínez. ¡Como un verdadero locomotor a Martínez! ¡Un tanto de centro el segundo, pues mira, sí, bueno, sí, gol! Pepa, vamos al baño. ¡Qué buena idea! Ni en los Mole Tours les podemos ganar. ¡Qué perra vergüenza! La esperada final, esa que muchos aseguraban, sería todo un fenómeno. Por supuesto, básicamente solo mis panos rayados y rojinegros de mi lado, contra toda la bola de envidiosos que querían a los chiquis de bicampeones. Pero ni agrediendo a mis muchachos pudieron. Ah, chinga, ¿cómo que agrediendo? ¿Qué lo viste que todavía ni empezaba y le dieron un balonazo a mi Kevin, el degustador de perdidas Álvarez? Espera, ¿un balonazo? ¡Oh, no, Mohamed, no! ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Bueno, ni dos minutos de arrancado, cuando se dejó venir la polémica, donde Rafa Carioca pisó a Diego Valdés ganándose la amarilla. Lo hacen perfectamente. Carioca intentaba reventar esa pelota, pide en falta sobre Diego Valdés, el ave introna indica. Polémica, perro. Polémica es que cierto tiktoker preste su morra a jugadores del ave para incentivarlos. Esto no era polémica, esto fue un atraco. Ni madres, cómo chingas, aunque te mamaste con lo del tiktoker. Ya dijo el gaso, que ahorita no, joven, sus parabrisas ya están rechinando de limpio. Esta acción no ameritaba expulsión. Número uno, el jugador de Tigres contacta la pelota antes de contactar al futbolista de la América. Y número dos, tras tocar el balón, el pisotón se produce como parte del trayecto natural de su pieza. El partido arrancó calientito con otra amarilla. Ahora para Igor Lichnovky. Por cortar una jugada de Guignac. Balón hacia adelante, Lichnovky contra André Pierre. Como de película, la Jun tuvo una serie impecable previa a su retiro. Paseando al Stich Angulo, quedándose a nada del primero. El partido en ocasiones algo trabado, tuvo pocas jugadas claves de gol. Pero era complicado cuando tienes del lado visitante a un güey como Zendejas. Y sus centros más culeros, que evento organizado por la Pipos League. Minutos antes del descanso, el nuevo Layun se lucía con un centro al que Henry no logró contactar de buena manera. Pegándole la pelota en el brazo. Ese Henry Muertín, mejor se hubiera dejado ir y desvivirse en el poste. Luego de fallar esa jugada. Ya no pueden. Gran trazo para donde ya llegó Layun. La baja como los dioses llegan. ¡Layun! El espectáculo de atajadas de Malagón, arrancó en el añadido con una normalita pero fundamental. Inmediatamente desde esa, Quiñones como buen. Se escapó rapidísimo por la banda. Centrándose a Valdés que jaló el gatillo. Pero el balón pasó a centímetros del arco. Al minuto de arrancada la segunda parte. Quiñones en modo bestia. Se burló a toda la saga felina y con un zapatazo puso en apuros a Nahuel. Retrasa todo, Quiñones me va a pegar. ¡Quiñones! Un par de minutos después, ahora sí llegaba el de rigor. ¡Ey, tal le cual de rigor fue un crimen de odio! Creyó que estábamos en tiempos de los campos de algodón y le metió tremenda patada a mi Quiñones. De manos, buscan el área. ¡La pelota viene peinada! ¡Atención con Quiñones! ¡Cayó! ¡Cayó! Tomó la pelota desde los once pasos. Y al engañar a Nahuel, puso el uno a cero. ¡No piensa, estudia! ¡Va contra Nahuel! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Diego Lainez estaba completamente desaparecido. La Jun lo trajo de su perra todo el partido. Y haciendo que sus declaraciones tomaran más fuerza. Pues dijo que Tigres le había regresado la sonrisa. En Tigres creo que desde que llegué acá esa ha sido mi meta, esa ha sido mi filosofía. Es un equipo que me regresó la sonrisa, que me ha dado muchas cosas. Se te borró la sonrisa. En una de las pocas que tuvo el factor se la dejó a Córdoba. Otro que nomás no pudo superar a Malagón. Viene Diego Lainez, servicio, es el punto penal. ¡Córdoba! Le pegó de primera intención. Faltaba un exavepana más para intentar aplicar la ley del ex. Diego Reyes, con un cabezazo, también fracasó en su intento. La puso en circulación. El remate de cabeza de Reyes. Malagón lo quiso. Cuando parecía que la victoria visitante era inminente, Córdoba llegó para meter un centro al que Ocel Herrera, de cabeza, mandaba a la horquilla, empatando el encuentro. ¿Cómo te llega el centro? ¡Gol! ¡Gol! El juego culminó con un empate y un careal estilo boxeadores entre el Cabecita y Sebastián Córdoba. Nuevo mete el cuerpo aquí. Se está marcando la presión y después Vladi, Cabecita y Córdoba. ¡Gol! Con un Azteca a reventar, de esos que solo se ven en las instancias finales de sus equipos anfitriones, Martinoli comenzaba la mufa. De TV Azteca, aquí está el bicampeón, ahí está Gignac. Ah, no, no, todavía no es bicampeón, perdón. Aquí está Gignac, pero bueno, es pentacampeón del fútbol de México, Gignac. Al igual que en la ida, el partido comenzó cerrado, destacando en primer lugar la falta de... Igor Lichnovsky. A los ocho minutos ocurrió un punto nexus en este juego. Gignac estuvo a nada de clavar un golazo de volea desde fuera del área, zumbando la portería azul crema. Atención con la ley de la ventaja Córdoba que filtra el impacto. El cero se mantuvo en primera instancia gracias a Nahuel Guzmán. Quiñones le puso un centro de tres dedos como los dioses a Valdés, pero Nahuel la sacó perfectamente. Guzmán, fiel a su estilo, comenzó su show. En cuanto le paró el disparo al chileno, volteó a la tribuna a Vepana y se burló de ellos. El juego estaba poniéndose sabroso. Minutos después, Malagón mantuvo el arco azul crema en ceros cuando Gignac tenía todo para reventar el arco. El azteca estaba ansioso de gol. Para ansiedad, la de cualquier persona que intente buscar a este vato en la oscuridad. Y sí, la falló bien pendejamente. Nominado por Neg... ¿Qué diga? Por Güey. Henry pasó a mente centro. ¡Al remate! ¡Lo que acaba de fallar Quiñones! Nahuel, ávido de protagonismo, se meó en el Henry al pintar lo sabroso. 25 se apuesta a 2000. ¡Cobraría! Para 2250, caliente punto MX. Hubo una más donde Tigres pudo ganar la final. Jonathan Dos Santos, por poco yace a un Jorge Sánchez, cagadamente contra otro equipo regio. Se les vinieron recuerdos de Vietnam, pero gachos a los avepanas. Balón que va a Jonathan Dos Santos... ¡Resbaló Jonathan! ¡Resbaló Jonathan Carioca! ¡Balo! Fidalgo quería hacer la epopeya por su cuenta, metiéndose por la línea de Cal hasta la portería de Nahuel, pero este desvió su disparo. ¡Fidalgo! 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 ¡Sola jugada defensiva! A los 79 minutos, ocurrió la desgracia felina. Habiendo ingresado tan solo 5 minutos atrás, Raimundo Fulgencio perdió la cabeza y soltaba un manotazo que Quiñones sintió con delay, exagerándolo, pero al ser agresión la roja fue inevitable. A lo que yo vine, fue a esto. ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Adiós! Raimundo Fulgencio fue bien expulsado por conducta violenta al soltar este manotazo sobre Julián Quiñones. El balón incluso ya había salido, es decir, ni siquiera estaba en juego. Por lo tanto, el manotazo se considera una agresión. Al 89, el final pudo ser de película. Diego Valdés defrenta a Nahuel con la pelota para fusilar, pero este, con un pie, se convertía en el héroe momentáneo de los felinos. Álvarez clava el centro, Henry no puede, atención, aquí está el disparo. ¡Lo topo, Nahuel! Con uno más en la cancha, el Aves se fue con todo, y Tigres empezaba a calcular los penales, con la seguridad de tener a Nahuel en la portería. Así que los primeros 90 minutos, se esfumaron como jugadores con hijos no reconocidos. América y Tigres empatan en el tiempo regular, el 99 minutos, 0 a 0. Ya en el tiempo extra, solo hicieron falta 30 segundos para que Tigres se derrumbara, metiendo Fidalgo un centro que nadie despejó, cayéndole a Quiñones, que aunque estrelló la primera en Nahuel, el contrarremate ahora sí lo mandó a guardar, celebrándolo con todo frente a su ex-equipo. Nahuel fue amonestado tras el gol de la forma más estúpida posible, previo al saque de su propio equipo. Menos de dos minutos pasaron cuando América, trajió otra contra donde Quiñones quedó solo, pero Nahuel en chinga se fue directamente a taquearlo, cometiendo tremendo crimen de odio, y obviamente ganándose la expulsión, uniéndose a Fulgencio. Pinche argentino, por andar de payaso, pero pérense, guárdense el calochita tantito. Julián Quiñones, y yo los fastidio impunemente. Sí, oficial. Sección de detenidos. ¿Papá? Le di una patada por detrás a uno de esos Dalis. Ay sí, es simplemente irresistible. El argentino todavía no acababa su show, el partido aún podía ser salvado, pues solo se requería de un gol para llevar esto a penales, pero el arquero con el corte de pelo más culero de la liga, decidió hacer todo un show tras su expulsión. No conforme con hacer perder más tiempo para su equipo, decidió... Decidió regalarnos la imagen del año, el ridículo, escondiéndose en la lona, bien pendejo, provocando que hasta la poli fuera a perseguirlo. De meta. Ahí está, abuelo. En una cueva. Es una joya, es una joya. Por amor de Dios. Bazinga. Bazinga. Nadie lograba cerrar la pinza para el tercero cuando Quiñones ya había superado el suplente genérico de Tigres. Ahí está, tocó Quiñones, Quiñones toca en corto, segundo palo, nadie llegó. Los felinos ya estaban derrotados anímicamente. Richard Sánchez se metió como Pedro por su casa al área de Tigres, fusilando al primo de Moe Muñoz para sellar el campeonato. Aguanta Sánchez, viene Sánchez al área, ¡AOL! ¡GOL! Y sí, y faltaba otro más para acabar de orinarse en los de nuevo chiquitines. El cabezoplas se sacó un bombazo, al que ni volviendo a nacer Carlos Felipe Rodríguez, lograba llegar, reviviendo el famoso Cabecita Puerta. Eh, culero, esa era de nosotros, ni eso nos dejan chingada madre. El silbatazo se dio mientras el vato del trofeo terminaba de poner la última letra del campeón, y algunos aficionados Tigres le cantaban a los rayados como premio de consolación. Situación que pudo haber cambiado si Fulgencio no hubiera hecho su estupidez, casi le provoca un infarto al Tuca. Que la expulsión es justa por lo que dice Rafa, pero el árbitro debería de estar más atento a este tipo de situación. De acuerdo. Y cuando Julián lo estaba forcejando, empujando, haciendo faul, él debería de silbar. Profesor, Con polémica o no, es una realidad que al final el campeón terminó siendo el mejor del torneo, el líder general, y que básicamente solo perdió un partido en las 17 jornadas. Mejor dicho, imposible, a mamarla todos los santis, y acostúmbrense a vernos subir, porque vamos por la 15, y antes de nuestro glorioso y último del año, primero hay que despedir a los chiquis con su... Ahora sí perros, atásquense el último del año, les dije que serán ininterrumpidos, se viene el... Ganó papá. Soy la verga papi, soy la verga, ¿Vale? Por eso. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó papá. Como en todas las finales, siempre hay un lado feliz y uno destrozado. Esto se vio con las numerosas reacciones de los aficionados tigres, dolidos por no conseguir el bicampeonato. ¡Regina! ¿Qué tienes, Kevin? ¡Kevin! ¿Qué tienes? ¡Qué amerita rata! ¿Kevin, qué te pasa? ¿Cómo vas a quedar la tele? ¡Qué amerita! Kevin, ¿qué tienes? ¡Es una rata, la amerita! ¡Es una rata! ¡Me vale verga el otro partido, güey! Estoy hablando de este, güey. ¡El señor se equivoca aquí, güey! ¡Saca el jere, saca el jere! ¡Tú, Erick! ¡Saca el jere, güey! ¡El de la foto de Diego Alonso! ¡Sácalo! ¡A mí me vale verga! ¡Sacarlo de Diego Alonso, güey! ¡No me interesa! ¡Oh, no! ¡Que lo saques porque está poniendo el himno del Monterrey y si no lo escuchas! Y es que probablemente, más que perder contra el ave, lo que más les duele son las burlas de sus vecinos. Pero no nomás los tigres son los únicos que se están limpiando las lágrimas, mi estimado. No hay que olvidar a la Super Chiva. ¡Ah, desmayado de nuevo! Conveniente. Pero no me sorprende. Imagina irle a Chivas, quedarte a punto de ganar la 13, perderla de manera increíble y seis meses después, ver a tu mayor enemigo llevársela a 14 y humillando al rival que te ganó a ti. El trofeo fue levantado entre Henry y la Jun, luego de que sorpresivamente regresara el protocolo de las medallas a los subcampeones, cagadamente, coincidiendo con los tigres, los culpables de que se quitara eso en primer lugar, luego de su berrinche contra Chivas. Ahora, tuvieron que esperar y presenciar el final del protocolo. No me puedo ni imaginar a Pietrasanta en camino al fútbol picante echando espuma por la boca. Durante toda la liguilla, Pietrasanta se la pasó ninguneando al ave y poniendo como favoritos desde San Luis, Pumas, Tigres y obviamente a sus chivas. Pero nada le salió y no tuvo más que aguantar las burlas de Álvaro Morales. El asqueroso antiamericanismo puede llorar, puede berrear, puede ladrar, pero ¿sabe qué? En el piso 14 no se escucha todo eso. Si estás en el 12, sí. Si estás en el 12, sí se alcanza. Lo dañeda. Fervidor. ¿Qué pasó, Pietriña? Jorge Pietrasanta, tú sí quieres manchar la final, ¿no? No quiero manchar la final, la manchó el árbitro y la manchó Raimundo Fulgencio. Yo, ¿qué tendría que hacer? Yo traje mi tabla en el volplan. 70 minutos, 11 contra 11 en América, no pudo venir a poca América. Encárgate tú. Me estás preguntando, el señor ya habló mucho porque le encanta hablar, sobre todo cuando gana el América. Guau, 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 tranquilos, tranquilos. No se escuchan, los llantos no se escuchan en el piso. Entonces, esa es una jugada. Llora y llora y mueve sus manitas. Otro que tuvo que aguantar fue el mismo Tuca, que pagó su apuesta al dejarse rasurar su bigote. Para usted, ¿quién es el máximo favorito? Tigres. ¡Profesor, perdió contra Tijuana! ¿Quieres apuestar? Sí. ¿Qué es lo que apuesta? Va. Si América queda campeón, piénsenla bien, usted se quita el bigote. Va. Y tú la barba si Tigre es campeón. Órale, órale. Híjole. Te llamabas. No, como barbero realmente no sirve para nada, ¿eh? Óbvio, no sirve para nada. Pero, ¿cómo que? No puede aire. El bigote no los cachetes, por favor. Morales se puso tan modo vepana que se le vio festejando en el ángel, el cual se vio completamente amarillo, justo campeón. El ave ya tiene 14 títulos, alejándose uno más al rebaño, y sobre todo, evitando que los tigres tacharan otro logro más en su historial, el del bigampeonato, y demostrando que en los encuentros entre estos dos, siguen siendo superiores, pues de cuatro finales, solo han perdido uno ante los felinos. La neta, ya no sabemos qué hacer con tanto hijo, me cae. ¿Cómo que tienes un hijo? Eso es mentira. Yo no tengo ningún hijo. ¿Y yo qué soy? Está bien, sí tengo hijo, pero solo es uno. ¡Yo qué soy! Y ya vámonos, que necesito seguir festejando, que ahora que ya regreso el chemo, podemos ir a pedir otro préstamo con sus huellas en Bancopel. A ver, a ver, mis pendejos, como ya llegó la reina, este desmadre me lo dejan a mí. Adiós, a mis dos minutos de fama. Se mandó, él que partió la reina. Individual, descoló un cruzamento. Ya no pueden. Gran trazo para donde ya llegó la Jun, la baja como los dioses llegan. ¡Ayúr! ¡Milagro! Henry pasó, mete centro. ¡Al remate! ¡Lo que acaba de follar Quiñones! ¡Milagro! ¡De meta! ¡Ahí está, Nahuel! ¡En una cueva! ¡Es una joya, es una joya! Bueno, Yaguito, como eres el único de toda esta bola de pendejos que me cae bien, te dejo dar los goles. Esos ni los presentabas tú, pero bueno, con ustedes los últimos goles nominados del torneo. ¡Bote llega al centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aguanta Sánchez, viene Sánchez al área! ¡Aol! ¡Gol! ¡De Rubens! ¡El 10 obviamente de Cuau, cabecita puerta! Queremos agradecer a todos los bocerianos que pagan su suscripción. Muchas gracias perros, son la mera polla con cebolla. Y el ganador de la quiniela fue el chiquitito de Luis, que le manda un saludo a la tía Wendy y a su esposo porque sabe pana, y a Parrita porque le cae bien, pero sobre todo al Brandon, porque le tocó estar en el estadio y vivir la 14, que envidia perro. Y también felicitar a los Marcruz porque el próximo 24 cumpleaños, hasta medio culero cumplir años en navidad, no hay que ponerle el que chingue su madre, pobrecito. Ah, mejor sí. Y... Que chingue su madre, el peñador. Vos ser guapos, en estos momentos en nuestra página oficial en Facebook, se están jugando la final y el partido por el tercer lugar. Vayan a votar y apoyen a su mumero favorito. En la primera crudo del próximo torneo, conocerán al ganador, y se vendrá una nueva edición. Estos son los memes participantes. Ya saben que pueden votar en mi Instagram y Twitter, cuarana. Ay no, ahora qué. ¿Alguien puede oírnos? Creemos saber cómo podemos volver. Somos del universo de la crudo de perro, y descubrimos cómo abrir portales, porque en esta realidad alterna, el güilo se acabó sus estudios. Ajá, ¿y luego? Pues venimos a llenar el vacío que dejó tu chemo y la fiera desaparecidos de tu realidad. Nah, no es necesario chemo de la crudé, ya están aquí, ya regresaron. Ah, ¿tons? Bueno, pues tal vez ustedes no, pero por ahí andan mis cortinillas del se murió y el no Mohamed, no, por ahí no, no se ven por ahí. Échalas, no seas culero. En vista de que ya no falta nadie, pues cierra esta madre, ¿no? Sí, ya, bueno, bye. Eh, no sean cabrones, falté yo puñetas.